Estamos con el procurador entonces de la municipalidad. Señor, disculpe, su nombre y usted por favor, algo breve, ya se nos saca el programa, tres minutos, su nombre y usted. Manuel Oviedo. Señor Oviedo, ¿qué pasó? ¿Qué acción es la maquinaria? Sencillamente, como ya le he explicado, el ingeniero Yair, a mérito de un accidente fatal hace más de ocho meses, por disposición y coordinación con la aseguradora RIMAC, esa máquina se inmovilizó. Se tuvo las acciones propiamente de cuidado, como es la guardianía, y lamentablemente eso se estará indagando, con fecha, estamos mayo, en estos días, hace 15 días, sucedió este delito frustrado, que es un hurto agravado. El hurto agravado… ¿Usted ha visto el video de la máquina? Es un delito de robo. ¿Usted ha visto el video de la máquina? ¿Cómo está? No se puede ver, pero lo voy a explicar rápidamente. Un delito de robo es cuando hay violencia sobre la persona o grave amenaza. Un delito de hurto es la superación de obstáculos, ahí no hay amenaza sobre la persona. Así es. ¿Qué situación ha habido? Tomamos conocimiento por parte de personas que están interesadas en la protección de los bienes municipales, y ha sido el gerente de administración, como acá el ingeniero Yair, los mismos de que se han trasladado inmediatamente al tomar conocimiento del evento, y al ir al lugar de los hechos han podido verificar que en ese momento ocho sujetos estaban haciendo las labores de sustracción. ¿Y ninguno de ellos ha trabajado en la municipalidad? Ya, ya, eso sí, lo que usted está requiriendo es correcto. Hemos hecho la verificación a nivel de logística y de recursos humanos, y ninguna de estas personas que dicen que trabaja en la municipalidad no se encuentra elaborando. ¿Cómo se los son de ahora? De acuerdo a la información básica, sí. De acuerdo a la información básica, sí. Bueno. Ahora le cuento. Este delito no se ha consumado porque han procedido a la sustracción, pero no han podido agarrar, disponer, trasladar las cosas, al digo disponer y venderlas. Es decir, es lo que se llama un delito de hurto agravado, frustrado. La máquina sigue el lugar, sigue desde mantelada, está abandonada, cuando nos siguen con sacos, no hay guardián, no hay nada. Sí, sí ha hecho el reconocimiento de la aseguradora de este evento. Segundo, lo que queda de la máquina, naturalmente, tiene partes o componentes que tienen valor, pero son componentes ya muy grandes. Si usted ve la foto, pues nadie se va a llevar. Oye, señor, se han llevado todo. Un montón que debe pesar, no sé, media tonelada, o un motor, ¿no? Pero se han llevado los inyectores, se han llevado parte del motor, se han llevado los hidráulicos. De acuerdo al inventario que hemos tenido, incito, no, a ver, se han llevado las partes externas, ¿no? Llantas, puertas, el brazo iláurico que es externo, el brazo, pines, bombín, faro, pero lo que usted me indica de los inyectores es que es una parte interna, no, no está dentro del inventario. Esto es lo que se ha recuperado. Ya. Eso es lo que se ha recuperado. El señor Geri conoce mecánica. Yo no creo que el señor Geri se vaya a hablar por hablar, ¿no? Bueno, el señor Geri puede conocer mecánica, pero acá a nivel judicial se habla de peritos. Yo puedo conocer algo de muchas cosas, pero para yo opinar, puedo opinar, pero después la cuestión es pericial. Disculpenme. Es que lo que pasa es que tengo quinto secundario y no soy abogado. No, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Mi deber profesional que es quizás informal, instruirle. ¿Qué va a pasar con la máquina? Está abandonada 10 meses. ¿Cuándo vas a una máquina nueva o igual condiciones dadas por el seguro? Esto ha generado que la municipalidad haga las exigencias y coordinaciones telefónicas y también escritas. ¿Cuándo vas a una fecha del delito con la aseguradora arriba? ¿Hace 10 meses? No, 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 no. Estamos hablando del delito, no estamos hablando del evento o de la... Pero señor, si no se roban las piezas, ¿no hacían nada ustedes? Eso ya escapa de nuestra voluntad, pues. ¿Por qué? Porque sencillamente ya estaba... Usted es el procurador, está el funcionario. Eso ya está a cargo de la aseguradora. Bueno, aclaremos. Yo soy un funcionario a cargo de... ¿Cuándo, cuándo? Yo me estoy a cargo de... ¿Cuándo Guadal va a tener una máquina, ese cargador frontal o otro cargador frontal que reponga el seguro? ¿Cuándo lo vamos a tener? Esa ya es la decisión del asegurador. Las investigaciones, ellos tienen también que hacer sus investigaciones. Señor, va a pasar los 120 días, vamos a tener un nuevo alcalde en Guadal y no va a ser a solucionado el problema. Naturalmente, como les digo, es una preocupación que parte de usted y seguramente de todos los ciudadanos, pero tenemos que estar al tanto. Me parece que su requerimiento es justo, tomaremos nota, coordinaré con el funcionario a cargo, excepto de que sencillamente cumpla su función y requiera la aseguradora. No, recién. Le voy a pedir un favor, señor procurador. Dígame. Para darle transparencia a esto, y no es que yo dude de ustedes. Dígame. ¿Usted me puede facilitar una copia de lo que remite la aseguradora? ¿Es factible usted alcanzar una copia y yo la publico en la web con el derecho a réplica? Aquí está. La aseguradora, el RIMA, se compromete a devolver la maquinaria de acuerdo al seguro mientras dure al concluir las investigaciones. Sí, eso se puede facilitar. Vamos a hacer la coordinación porque es parte de contratos. ¿Usted cree que puede ser ahora? Porque si nosotros hemos hecho la denuncia, también necesitamos poner el derecho a réplica, ¿no? Correcto, correcto. Este es el hecho de mi presencia. Si usted tiene conocimiento, yo no hago declaraciones porque la ley me obliga, el Código de Ética de Función Pública, la ley 1068 de la Procuraduría. Yo no puedo hacer afirmaciones de ninguna persona sobre presuntas responsabilidades penales porque en principio la Constitución protege la dignidad de las personas. Entonces, lo que yo menos hago es declarar. Ahora que hay afirmaciones contra la entidad municipal, bueno, las pueden hacer. El problema es que se está comprometiendo honorabilidad de funcionarios. No se da la información correcta como son los valores de las máquinas. Se habla de bienes que no han sido sustraídos. Usted habla de inyectores. Nosotros hemos hecho la verificación, no vemos los inyectores. De otra manera, sencillamente, el objetivo de mi presencia es sencillamente esto aclarar. Su procurador, le pido a usted, por favor, ejecute sus acciones. Si aquí hemos faltado a la honorabilidad del alcalde, de los funcionarios, yo encantado de que ustedes me denuncien. Encantado de que me denuncien. A mí me daría mucha pena hacer eso, pero yo le digo, no, es que vamos a esto. El hecho es de que tiene que ver una autorregulación por parte del medio de comunicación. Hemos sido a usted el derecho de réplica y la puerta de entrada de la municipal nos dice que no podemos ingresar. Ahora, entonces, qué bien que ustedes hayan llegado acá, ¿no? Ojo, usted me habla de faltar a la honorabilidad. Hemos dicho, la maquinaria cuesta más de 300 mil dólares. Ustedes lo han aclarado, 113 mil dólares ha costado y tiene un valor ahora de 60 mil. Yo me remito a lo que usted me comenta que lo han verificado en la página web. Me hubiera gustado que esa información lo hubiera verificado previa, antes que la lancen al aire. Han dicho, creo, un millón de soles, un millón de dólares. Un millón, está en los medios nacionales y todo eso. Entonces, ahora saben ustedes aclarar, ¿no? Ahora, ustedes dicen que no son los inyectores. Bueno, pues ustedes verifiquen, vayan, y lo que yo le digo, el señor David me ha dicho que no, y no me ha sabido responder, es que el señor David me dice que hay un guardián. Y no hay guardián, pues, señor, está abandonada esa máquina, no hay guardián. Mira, le explico al principio. Cualquier horario laboral es ocho horas. ¿Los ladrones roban las 24 horas del día? Ramentablemente, lo que usted dice es cierto, pero tienen ocho horas. El señor, entonces, irá en determinadas horas, irá en el amanecer, irá en el atardecer o en la anochecer. Eso estamos hablando de... ¿Qué tal la hora? ¿Qué es usted? No creo que donde esté el camión, donde esté esta máquina, haya una alta transitabilidad de vehículos que puedan bajar y en media hora sustraer y llevarlo a eso, ¿no? Son casos, son carreteras... ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo, señor Procurador? Es que yo he seguido al lugar y usted estaba en su escritorio nada más. No, 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 no. La carretera está cerca. Mire usted, lo voy a decir una cosa. Esa afirmación que usted ha ido allá o yo no, no le da autoridad para poder afirmar o conocer los hechos. Pero tampoco lo venga usted a decir de que el guardián puede ir de noche, de madrugada. Pero digan, entonces está usted violando la ley. ¿A qué hora usted trabaja? ¿No trabaja ocho horas o trabaja menos? Era sábado, nueve de la mañana, señor. Porque el guardián solamente trabaja de lunes a viernes. Señor comunicador, yo le voy a suplicar. Esas ocho horas el señor las puede administrar y decir, bueno, en la madrugada pueden robar. Y no por la madrugada. En la noche o en la tarde se pueden robar. Porque para hacer esos trabajos tienen que ser en luz del día. Son componentes pesados. Hasta ellos mismos se ponen en riesgo cualquier persona a lesionarse. Señor, hemos llegado a la parte final. Muchas gracias por venir aquí, señor Procurador. Señor, entonces en la tarde voy a pasar por el área de imagen. A ver, por favor, si ese documento del RIMA nos hace alcanzar. Hay algo más. Díame. Si está dentro de sus facultades. Me gustaría saber cómo se llama el guardián, dónde controla, cómo lo han contratado actualmente, quién es. Ya, será el área correspondiente. Ahora, en mérito de esta entrevista, seguramente el funcionario va a tener que suministrar esa información. Así que no hay ningún problema en todo lo que se pueda colaborar. ¿Es la ignorancia de mi quinto de secundaria, señor Procurador? No, no es eso, señor. La cultura no tiene grados académicos, no tiene cuestión de niveles. ¿No tiene grados académicos? La cultura es amplia. Más bien en mi caso que en mi universidad. Y en las 20 tocas, sí. ¿Y su alcalde ha dicho que sí? Hay gente con quinto de secundaria que cuestiona. Pero algo de razón hemos tenido, ¿no? Claro, está abierto el micrófono. ¿No va a hablar? No, sencillamente, bueno. No, no he escuchado bien la declaración. Me parece que ha podido tener el alcalde de otros sentidos. Pero también necesitamos la fuerza de ustedes, la fuerza de conservar las obras para que... Señor Procurador, muy bien, bueno. Son cosas, son cosas ya que vienen después. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias. Gracias por estar con nosotros, señor Juan Bravo. Muchas gracias. Bueno, tras la pausa comercial viene Coinsac Informa. Mil disculpas a la empresa Coinsac por cedernos ocho minutos. Muy bien. Vamos a ir a la pausa comercial rápidamente. Venimos con más información aquí en el programa. Esta es la radio que domina tu sentido. ¡C pestul. ¡Rijperinha! ¡No! ¡Mu... Gracias por ver el video.